¿Cómo están todos? Nos enteramos que el prestigiado periódico El Imparcial nos acaba de retar en el reto este que se hizo viral que se llama Basura Shaleng, que no es nada menos que salir a limpiar alguna área de la ciudad. Entonces, periódico El Imparcial, quiero decirte que acabas de despertar no a un monstruo, a un tsunami que va a limpiar todo lo que se nos ponga enfrente, entonces esténse preparados toda la raza de El Imparcial porque los vamos a sorprender desde amor y convicción AC para el mundo entero.